Finanzas Públicas Territoriales Programa de Administración Pública Territorial José Silva Ruiz Pedro N.L. Páez Pérez Pedro Rodríguez Tovo Escuela Superior de Administración Pública ESAP Escuela Superior de Administración Pública Director Honorio Miguel Carlos Roberto Cubí de Solarte Decano de Pregrado Jaime Antonio Quiceno Guerrero Coordinador Nacional de APT y Programas de Tecnologías José Silva Ruiz Escuela Superior de Administración Pública José Silva Ruiz Bogotá DC, Diciembre de 2008 Tabla de Contenido Finanzas Públicas Territoriales Introducción General al Módulo Objetivos Ideas Clave Mapa Conceptual Unidad 1 Perspectiva Histórica de las Finanzas Públicas Introducción Objetivos Ideas Clave Mapa Conceptual Caso Práctico Barra Diagonal Experiencias Barra Diagonal Reflexiones Desarrollo de Contenidos Perspectiva Histórica de las Finanzas Públicas El Gasto Público La Tributación La Equidad Capacidad de Pago y Beneficio La Tributación Translación e Incidencia Economía Pública Actividades de Aprendizaje Unidad 2 Objetivo Mapa Conceptual Sintesis 1 Actividades de Autoevaluación Glosal Introducción Mapa Gastos Una Actividad Bibliografía Introducción Mapa Desarrollo de Finanzas Públicas Normativa y Positiva Teorías de Federalismo y Decentralismo Actividades de Autoevaluación Sintesis Ideas Clave Caso El Modelo La Política Fiscal Déficit Fiscal Deuda Actividades Sintesis Bibliografía Introducción Al Módulo La presente Publicación Sobre Finanzas Públicas Dirigida a los Estudiantes De Administración Pública Territorial Constituye una herramienta De Fundamentación Teórica E Información Sobre la Historia De las Finanzas Públicas La Descentralización Fiscal Gestión De Ingresos Y Asignación De Gastos Y la Política De Estabilización Las Finanzas Públicas Constituye Una disciplina Importante Para el ejercicio De la Función Pública En mayor o menor Grado Dependiendo Del área De Trabajo Razón Por la cual Es esencial El conocimiento Que sobre la misma Tengan los Estudiantes De Administración Pública En primer Termino Y para Comprender Las bases Y fines De las Finanzas Públicas Al igual Que su Interrelación Con otras Disciplinas Es importante Iniciar Por conocer La perspectiva Histórica De las Finanzas Públicas En sus Aspectos De Tributación Gasto Público Y Economía Pública Desde varios Puntos De Vista De Tratadistas Como Adam Smith Midge Dupot Ewers Bixell Lindahl Pigot Y Samuelson Los cuales Desde la Economía Pública Impulsaron Y dieron Desarrollo A las Finanzas Públicas Una Una vez Identificados Estos Aspectos Históricos Pasamos En la Segunda Unidad A la Descripción Y Análisis De los Principales Elementos Atinentes Al Federalismo Y La Descentralización Fiscal Base Importante Para entender Nuestro Modelo Constitucional De ser Un Estado Unitario Descentralizado Pero Donde No Es Clara La Autonomía Fiscal De Los Entes Territoriales O Esta está Limitada Asimismo Resulta Importante Su Las Finanzas Públicas Positiva Lo Que Es Teniendo Clara La Realidad De Los Entes Territoriales En Relación Con Su Autonomía Fiscal Procedemos En La Tercera Unidad A Precisar Cuáles Son Las Fuentes De Ingresos Y Tributación Del Estado Nacional Departamental Y Municipal Haciendo Énfasis En Los Tributos Territoriales En Relación Con Su Estructura Características Y Fundamentación Legal Al Entes Territoriales Traducidas Hoy A Través Del Sistema General De Participaciones De Acuerdo Con Lo Anterior Una De Las Tareas Del Estado Es La Consecución De Recursos Pero Por Otra Está La De Su Asignación A Través De Los Gastos En Procura De La Función De Redistribución Del Servicio De Deuda Y La Inversión En La Quinta Y Última Unidad Se Presenta Y Describen Una Serie De Conceptos Y Modelos Que Permiten Adentrarse En Algunos Elementos De Presente Y Futuro De Las Finanzas Públicas En Su Relación Con La Política Estabilización Con Lo Cuál Se Detallan El Modelo Y Si El Mercado De Bienes La Política Fiscal En Un Política Estabilización De Acuerdo Con Este Temario Se Presentan Elementos E Instrumentos Del Pasado Presente Y Futuro De Las Finanzas Públicas Con Los Cuales Se Pueden Fortalecer Criterios Para El Análisis De Las Finanzas Públicas En Sus Diversos Niveles Y A Su Vez Con El Con Otros Módulos Correlacionados Con Esta Temática Planeación Financiera Y Presupuesto Público Territorial Poder Llegar A Formular Propuestas De Solución No Solamente A Los Problemas Específicos De Las Finanzas O Hacienda Pública Del Ente Territorial Sino Que Igualmente A La Problemática En General Del Territorio Y Su Comunidad Como Fin Último De Las Finanzas Públicas Por Otra Parte Es De Precisar Que Cada Una De Unidades Del Presente Módulo De Finanzas Públicas Está Constituida Por Unos Aspectos De Ubicación Inicial Del Tema Con Objetivos Ideas Clave Mapa Conceptual Y Reflexiones Para Luego Desarrollar Los Puntos Específicos De La Temática De La Unidad Y Finalmente Establecer Una Serie De Actividades De Aprendizaje Autoevaluación Síntesis De La Unidad Y Bibliografía Para Profundizar En Los Temas Detallados